Esto significa que de los 651 días laborables que tenía que atender en su despacho, tan solo ha permanecido 281 días, lo que representa porcentualmente el 47% del total de los días laborables. Para esto quiere permanecer como Contralor del Estado, para seguir viajando, para seguir encargando y delegando sus responsabilidades. Por segunda oportunidad del Contralor viajero, ha visitado los siguientes países, Paraguay, Venezuela, Rusia, Austria, Senador, Japón, Perú, Alemania, República Dominicana, Portugal y Estados Unidos, su destino favorito, tres veces al mes se va a Estados Unidos, en vuelo de América, en primera clase, los fines de semana, explicación, se le encargan las funciones del Contralor General del Estado, el día 12 de marzo, en que el titular va a Porto Viejo. ¿Qué significa esto? Que hay dos contralores, pues, y él se va para no firmar los exámenes especiales. Estos encargos darían como consecuencia que mientras el Contralor titular atiende asuntos oficiales en otras ciudades, existe otro Contralor subrogante o encargado, que firme informes y resoluciones en Quito, con las mismas facultades y atribuciones. Para esto, ¿quieren permanecer como Contralor? ¿Qué significa que hemos tenido un Contralor para la foto y otro para que firme las auditorías de los exámenes especiales? Vamos a la 40 y en la 41 cambia. En la 41 brutalmente cambia. Se cambia la página, cambia la letra, cambia el tipo de la sumilla. Ya no es el señor de arriba, es otro tipo. Y se excluye, a raíz de la página 41, a la ex-ministra Chang. Y se nos va a demostrar, porque a mis manos llegó el informe oficial. Porque la gente que trabaja en la Contraloría, en las auditorías, está cansada de trabajar haciendo informes. Esto es lo que cambia. Cambian a partir de la página 37 y alteran todo. Y dice, funcionarios que intervinieron en el proceso. Doctora Carolina Chang Campos, ministra de Salud Pública. ¿Quién suscribió el contrato por sugerencia del... Ella firmó el contrato y aparece que ya no es y la excluyen. Alteran un documento público. Esto es prueba plena. Hecho y no palabras. Res, no verba. Le he demostrado al país que tengo pruebas plenas de que Polit no es idóneo. Y peor pro para ser Contralor del Estado.